El capítulo 1 del libro de Job en la Biblia introduce al lector a la figura central del libro, Job, y establece el escenario para el drama teológico y moral que se desarrolla en los capítulos posteriores. Este capítulo es fundamental para entender el carácter de Job, la naturaleza de sus pruebas y el contexto celestial y terrenal en el que se desarrollan los eventos. Job es presentado como un hombre justo y piadoso que vive en la tierra de Uz. Es descrito como perfecto y recto, alguien que teme a Dios y se aparta del mal. Esta descripción establece a Job como un hombre de integridad y devoción religiosa, características que serán probadas intensamente a lo largo del libro. Job es bendecido con una gran prosperidad, tiene siete hijos y tres hijas, y posee un vasto patrimonio que incluye siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y un gran número de siervos. Este nivel de riqueza y la gran familia de Job lo convierten en el hombre más grande de todos los orientales, subrayando su posición prominente y bendecida en la sociedad. La piedad de Job se manifiesta no sólo en su vida personal, sino también en su preocupación por la espiritualidad de sus hijos. Regularmente, después de los banquetes que sus hijos celebran en sus casas, Job se levanta temprano y ofrece holocaustos por cada uno de ellos, pensando que quizá hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Este acto de intercesión refleja el profundo sentido de responsabilidad espiritual de Job y su deseo de mantener a su familia en una relación correcta con Dios. El escenario cambia a una escena celestial, donde los hijos de Dios, ángeles, se presentan ante el Señor, y entre ellos viene Satanás. El Señor pregunta a Satanás de dónde viene, y Satanás responde que ha estado rodeando la tierra y andando por ella. Esta conversación divina establece la existencia de una dimensión espiritual en la que se discuten y deciden asuntos que afectan la vida terrenal. El Señor señala a Job como un ejemplo de integridad, diciendo que no hay nadie como él en la tierra, un hombre perfecto y recto que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás, sin embargo, cuestiona la integridad de Job, sugiriendo que Job teme a Dios sólo porque ha sido bendecido con prosperidad y protección. Satanás insinúa que si se le quitan todas sus posesiones, Job maldecirá a Dios en su misma cara. Esta acusación plantea una cuestión crucial sobre la naturaleza de la piedad y la fe. ¿Es la devoción de Job genuina o está condicionada por las bendiciones materiales que ha recibido? El Señor permite a Satanás probar a Job, pero con una restricción. No puede tocar su persona. Este permiso divino establece el marco para las pruebas que Job enfrentará y subraya la soberanía de Dios incluso en medio de la aflicción permitida. Satanás sale de la presencia del Señor, listo para ejecutar su plan. Las calamidades que golpean a Job son rápidas y devastadoras. Primero, los sabeos atacan y roban los bueyes y asnas, matando a los siervos con la espada. Mientras este mensajero aún habla, otro llega con la noticia de que fuego de Dios ha caído del cielo, quemando las ovejas y los pastores. Un tercer mensajero informa que los caldeos, divididos en tres grupos, han atacado y llevado los camellos, matando también a los siervos. Finalmente, un cuarto mensajero trae la noticia más devastadora. Los hijos e hijas de Job estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor cuando un gran viento del desierto golpeó los cuatro ángulos de la casa, derrumbándola sobre los jóvenes y matándolos a todos. Estas tragedias consecutivas y simultáneas son abrumadoras. Job, que era el hombre más grande de los orientales, queda despojado de sus riquezas, sus siervos y lo más doloroso, de sus hijos. La magnitud de su pérdida es inmensa, y la velocidad con la que ocurre subraya la crueldad de las pruebas que enfrenta. La respuesta de Job a esta catástrofe es notable por su fe y su misión. Se levanta, rasga su manto y se rapa la cabeza, signos tradicionales de luto. Luego cae en tierra y adora diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. La declaración de Job refleja una profunda teología de la soberanía y la bondad de Dios, incluso en medio de la pérdida y el dolor. Reconoce que todas sus posesiones y bendiciones vinieron de Dios, y que Dios tiene el derecho de quitarlas. A pesar de su dolor, Job bendice el nombre del Señor, mostrando una fe inquebrantable. El capítulo concluye afirmando que en todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta afirmación subraya la integridad de Job y establece su resistencia espiritual como un modelo para el lector. El primer capítulo del libro de Job establece el conflicto central de la narrativa. La prueba de la fe y la integridad de Job. Presenta a Job como un hombre justo que es sometido a sufrimientos inmerecidos y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la justicia divina, la razón del sufrimiento y la fidelidad en medio de la adversidad. La respuesta inicial de Job a sus pruebas establece un estándar de fe y sumisión que será explorado y desafiado en los capítulos posteriores del libro. A través de su respuesta, Job demuestra que su devoción a Dios no depende de las bendiciones materiales, sino que está arraigada en una comprensión profunda y reverente de la soberanía y la bondad de Dios, independientemente de las circunstancias. Esta perspectiva teológica se convierte en el eje central alrededor del cual giran los debates y reflexiones del libro, ofreciendo al lector una visión compleja y rica sobre la relación entre Dios y la humanidad, el sufrimiento y la fe. El capítulo 2 del libro de Job continúa con la narración de las pruebas a las que Job es sometido, aumentando la intensidad y profundizando en la naturaleza de su sufrimiento. Este capítulo, como el primero, presenta tanto una escena celestial como una serie de eventos terrenales y proporciona un marco teológico para entender la relación entre la integridad humana, el sufrimiento y la soberanía divina. La escena inicial de este capítulo es una reunión celestial similar a la del capítulo anterior. Los hijos de Dios vienen a presentarse ante el Señor y nuevamente Satanás está entre ellos. El Señor pregunta a Satanás de dónde viene y Satanás responde que ha estado rodeando la tierra y andando por ella. Esta conversación refleja la continua vigilancia de Satanás sobre la tierra y su intención de encontrar fallos en la humanidad. El Señor menciona a Job nuevamente, señalando su integridad y cómo se ha mantenido firme en su fe a pesar de las calamidades que le han sobrevenido. Dios dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Esta afirmación subraya que a pesar de las pruebas devastadoras, Job no ha pecado ni ha maldecido a Dios, manteniéndose firme en su devoción. Satanás, sin embargo, no está convencido de la integridad de Job y propone una nueva prueba. Responde al Señor diciendo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás argumenta que si la integridad de Job se pone a prueba afectando su salud física y su bienestar personal, entonces Job seguramente maldecirá a Dios. Satanás sugiere que el sufrimiento físico es la prueba definitiva de la fe y la devoción de una persona. El Señor acepta el desafío de Satanás, pero establece un límite. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Con esta autorización, Satanás sale de la presencia del Señor y aflige a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Estas llagas, descritas como úlceras dolorosas, causan un sufrimiento físico intenso a Job. En respuesta, Job toma un trozo de tiesto para rascarse y se sienta en medio de ceniza, una postura de profundo dolor y humillación. La respuesta física de Job es sólo una parte de su sufrimiento. Su esposa, al ver su condición, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Las palabras de su esposa son un reflejo del desespero y la desesperación, y representan una tentación adicional para Job. En su dolor y desesperación, ella sugiere que Job renuncie a su fe y acabe con su sufrimiento maldiciendo a Dios, lo cual se percibe como una forma de suicidio espiritual. La respuesta de Job a su esposa, es notable por su firmeza y fe. Le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job reprende suavemente a su esposa, recordándole que la fe verdadera implica aceptar tanto lo bueno como lo malo de la mano de Dios. Esta declaración de Job subraya su comprensión de la soberanía divina y su disposición a someterse a la voluntad de Dios, independientemente de las circunstancias. Job reconoce que la vida está llena de bendiciones y pruebas, y que ambas provienen de Dios. El capítulo concluye con la afirmación de que, en todo esto, no pecó Job con sus labios. Esta declaración es crucial porque reafirma la integridad de Job y su fidelidad a Dios, a pesar de las pruebas extremas. Job no maldice a Dios ni se vuelve contra él, manteniendo su fe incluso cuando su cuerpo está afligido y su esposa lo insta a renunciar a su integridad. En este punto de la narrativa se introducen tres amigos de Job, Elifaz Temanita, Bildad Sugita y Zofarna Amatita. Estos amigos oyen de todo el mal que ha sobrevenido a Job y acuerdan juntos venir para consolarlo y compadecerse de él. Viajan a encontrarse con Job y cuando lo ven desde lejos y apenas lo reconocen debido a su sufrimiento y apariencia desfigurada, alzan la voz y lloran. Cada uno de ellos rasga su manto y lanza polvo al aire sobre sus cabezas, una muestra de luto profundo y solidaridad con su amigo. Los amigos de Job se sientan con él en el suelo durante siete días y siete noches, sin hablar una palabra, porque ven que su dolor es muy grande. Este acto de silencio es significativo, ya que muestra la profundidad del sufrimiento de Job y la gravedad de su situación. La presencia silenciosa de sus amigos sugiere un reconocimiento de que a veces las palabras son insuficientes para consolar en medio de un dolor tan profundo. El capítulo 2 de Job profundiza en el tema del sufrimiento humano y la integridad. Presenta a Job no sólo como un hombre que ha perdido todo lo que posee, sino también como alguien que sufre un dolor físico extremo y enfrenta la tentación de renunciar a su fe. A través de todo esto, Job mantiene su integridad, demostrando que su devoción a Dios no está basada en las bendiciones materiales ni en la salud física, sino en una fe profunda y resiliente. Este capítulo también introduce la dinámica que se desarrollará en los siguientes capítulos, donde los amigos de Job intentarán ofrecer explicaciones y consuelo, y Job luchará con el sentido de su sufrimiento. La presencia de Satanás en las conversaciones celestiales destaca la existencia de un conflicto espiritual y moral en el que la integridad de Job es puesta a prueba en el contexto de un desafío cósmico sobre la naturaleza de la fe humana. La respuesta de Job a su sufrimiento y a las palabras de su esposa sirve como un poderoso ejemplo de fe inquebrantable y sumisión a la voluntad divina. La insistencia de Job en aceptar tanto lo bueno como lo malo de la mano de Dios refleja una comprensión profunda de la soberanía divina y una disposición a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias son extremadamente adversas. Este capítulo establece el tono para los debates y reflexiones teológicas que siguen en el libro, y presenta a Job como un modelo de fe y perseverancia en medio del sufrimiento. El capítulo 3 del libro de Job marca un cambio significativo en la narrativa, pasando de la descripción de las pruebas externas y el sufrimiento de Job a la expresión interna de su dolor y angustia. Este capítulo es un monólogo poético en el que Job finalmente rompe su silencio y verbaliza su profundo sufrimiento, maldiciendo el día de su nacimiento. Este lamento revela la profundidad de su desespero y sirve como una introducción a los diálogos y debates teológicos que seguirán en los capítulos posteriores. Después de haber permanecido en silencio durante siete días y siete noches en compañía de sus amigos, Job finalmente habla. Su discurso es un desgarrador lamento por su situación, comenzando con una maldición al día en que nació. Job dice, perezca el día en que nací y la noche en que se dijo, un varón ha sido concebido. Job desea que el día de su nacimiento sea borrado del calendario y que nunca haya existido. Esta declaración refleja su desesperación total y su deseo de que su existencia nunca haya comenzado. Job continúa, deseando que la oscuridad y la sombra de la muerte reclamen el día de su nacimiento, que no sea contado entre los días del año ni entre el número de los meses. Expresa un deseo de que la noche de su concepción sea estéril y que no se oigan gritos de alegría en ella. Job está tan abrumado por su sufrimiento que anhela que el día y la noche de su concepción sean eliminados del tiempo, una expresión poética de su deseo de no haber nacido nunca. Este lamento se intensifica cuando Job pregunta por qué no murió al nacer o por qué no pereció al salir del vientre. Desea haber sido enterrado inmediatamente después del nacimiento, evitando así el sufrimiento que ahora enfrenta. Job describe el descanso que habría tenido en la muerte, donde los impíos dejan de perturbar y donde los cansados descansan. Imagina la muerte como un lugar donde los prisioneros están en paz, los esclavos son libres de sus amos y los pequeños y grandes están juntos. En su visión, la muerte es una liberación del sufrimiento y la injusticia de la vida. Job se pregunta por qué se da luz a los que están en miseria y vida a los amargados de alma. Expresa su anhelo de morir, comparándolo con la búsqueda de un tesoro escondido. Para Job, la muerte sería una alegría inmensa, un alivio de su dolor insoportable. Este deseo de morir es una manifestación de su sufrimiento extremo y su sensación de desesperanza. El clímax del lamento de Job llega cuando se pregunta por qué se da vida al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha acercado. Se siente atrapado en una situación de sufrimiento sin salida, sin entender el propósito de su dolor. Job revela que sus suspiros son su pan y sus gemidos se derraman como agua, mostrando cómo su sufrimiento permea cada aspecto de su existencia. Sus temores más profundos se han materializado y se siente abrumado por el terror y la inquietud. Job concluye su discurso afirmando que no tiene tranquilidad, ni paz, ni descanso, sino sólo inquietud. Esta declaración final encapsula la totalidad de su sufrimiento, físico, emocional y espiritual. Job no encuentra consuelo en ninguna parte y su lamento es un clamor desesperado por comprensión y alivio. El capítulo 3 de Job es crucial porque establece el tono y el tema para los diálogos y debates que siguen. La expresión cruda y poética del sufrimiento de Job permite a los lectores comprender la profundidad de su dolor y la intensidad de su desesperación. Su maldición al día de su nacimiento y su deseo de morir reflejan una lucha interna con la injusticia percibida de su sufrimiento y la ausencia de una razón aparente para su dolor. Este capítulo también plantea preguntas fundamentales sobre el sufrimiento humano y la justicia divina. Job, que ha sido descrito como un hombre justo y piadoso, ahora se enfrenta a un sufrimiento inmenso sin causa aparente. Su lamento plantea la cuestión de por qué los justos sufren y por qué la vida puede ser tan dolorosa para aquellos que buscan vivir rectamente. Estas preguntas son centrales en el libro de Job y serán exploradas en los debates entre Job y sus amigos. La desesperación de Job y su anhelo de muerte también resaltan la vulnerabilidad humana frente al sufrimiento extremo. Job, un hombre que había sido bendecido con riqueza, familia y salud, ahora se encuentra en una situación de total desesperanza. Su sufrimiento físico se agrava por su angustia emocional y espiritual y su lamento es una expresión de esta compleja intersección de dolor. El capítulo 3 también es importante porque muestra la transición de Job desde un hombre que acepta pasivamente su sufrimiento a alguien que cuestiona activamente su situación y busca respuestas. Esta transición es crucial para la narrativa, ya que los diálogos que siguen están impulsados por las preguntas y preocupaciones expresadas en este lamento inicial. Job no sólo sufre, sino que también busca comprender el propósito y la justicia detrás de su sufrimiento. En términos literarios, el capítulo 3 está escrito en un estilo poético que utiliza imágenes vívidas y metáforas para transmitir el sufrimiento de Job. La maldición al día de su nacimiento, el deseo de oscuridad y la visión de la muerte como un lugar de descanso son ejemplos de cómo el lenguaje poético intensifica la expresión del dolor de Job. Este uso del lenguaje poético permite a los lectores sentir la profundidad del sufrimiento de Job y empatizar con su desesperación. En resumen, el capítulo 3 del libro de Job es un lamento profundo y poético que revela la intensidad del sufrimiento de Job y su lucha por comprender su situación. Establece el tono para los diálogos posteriores y plantea preguntas fundamentales sobre el sufrimiento humano y la justicia divina. A través de su lamento, Job expresa su desesperación, su anhelo de muerte y su búsqueda de respuestas, sentando las bases para la exploración teológica y filosófica que sigue en el libro. Este capítulo es crucial para entender la complejidad del personaje de Job y la profundidad de su fe y su lucha. El capítulo 4 del libro de Job marca el comienzo de los diálogos entre Job y sus amigos. Aquí, Elifaz el temanita es el primero en responder al lamento de Job. Elifaz intenta ofrecer una explicación al sufrimiento de Job y en el proceso expone sus propias creencias sobre la justicia divina, el sufrimiento humano y la naturaleza de Dios. Este capítulo es crucial porque introduce los argumentos que los amigos de Job presentarán en los capítulos siguientes y establece el tono para los debates teológicos que se desarrollarán a lo largo del libro. Elifaz comienza su discurso de manera respetuosa pero firme. Pregunta si puede hablar y si Job se molestará por ello. Dice, si probaremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Reconoce que Job puede estar sensible a las palabras en su estado de sufrimiento, pero siente que debe hablar de todos modos. Esta introducción sugiere que Elifaz está tratando de equilibrar su preocupación por Job con su convicción de que tiene algo importante que decir. Elifaz recuerda a Job que en el pasado él había instruido a muchos y fortalecido a las manos débiles. Job había alentado a los que tropezaban y había fortalecido las rodillas endebles. Sin embargo, ahora que Job está en problemas, parece desanimarse y turbarse. Elifaz señala esta aparente contradicción para hacer hincapié en que Job debería aplicar a sí mismo el mismo consejo y fortaleza que había ofrecido a otros. Esta observación de Elifaz es importante porque destaca la expectativa de coherencia entre las enseñanzas y la conducta personal en tiempos de adversidad. Elifaz continúa afirmando que la piedad de Job y su vida íntegra deberían ser su confianza y esperanza. Esto implica que la rectitud de Job debería protegerlo del sufrimiento. Sin embargo, Elifaz también insinúa que el sufrimiento de Job podría ser una indicación de algún pecado oculto. Dice, ¿Quién que fuera inocente se ha perdido? ¿Y en dónde fueron destruidos los rectos? Aquí, Elifaz introduce la idea de la retribución divina, sugiriendo que el sufrimiento es una consecuencia directa del pecado. Según esta lógica, los justos no deberían sufrir y los impíos no deberían prosperar. Elifaz refuerza su argumento con una visión que tuvo en la noche, una experiencia mística que le dejó una profunda impresión. Describe cómo un espíritu pasó delante de su rostro y el pelo de su cuerpo se erizó. En medio del silencio, una voz le preguntó, ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Esta visión enfatiza la superioridad y la justicia de Dios sobre los humanos, sugiriendo que los seres humanos, por muy justos que sean, no pueden compararse con la pureza y la justicia de Dios. Esta idea sirve para subrayar la creencia de Elifaz de que los sufrimientos de Job deben ser vistos en el contexto de la infinita justicia y perfección divina. Elifaz continúa argumentando que Dios no confía ni siquiera en sus siervos y que sus ángeles son falibles. Dice que Dios no confía en sus siervos y que ni siquiera sus ángeles son puros a sus ojos. Si esto es cierto para los seres celestiales, cuánto más para los mortales que habitan en casas de barro, cuyas bases están en el polvo y que son aplastados más rápido que una polilla. Aquí, Elifaz sugiere la fragilidad y la imperfección inherentes a la humanidad, indicando que el sufrimiento puede ser parte de la condición humana y un resultado de su imperfección. Elifaz enfatiza la inevitabilidad de la muerte y la fragilidad de la vida humana. Describe cómo los humanos son destruidos de la mañana a la tarde y perecen para siempre sin que nadie se dé cuenta. La cuerda de su tienda es arrancada y mueren sin sabiduría. Esta descripción refuerza la idea de la transitoriedad y la fragilidad de la vida humana, sugiriendo que los humanos deben aceptar su condición y la justicia de Dios, incluso cuando no la entienden completamente. El capítulo 4 de Job es fundamental para establecer los temas y las preguntas que dominarán los diálogos subsiguientes. La respuesta de Elifaz refleja una visión tradicional de la justicia retributiva, donde el sufrimiento se ve como una consecuencia del pecado y la prosperidad como una recompensa de la piedad. Esta perspectiva será desafiada y examinada a lo largo del libro, ya que Job y sus amigos debaten sobre la naturaleza del sufrimiento y la justicia divina. La visión y el argumento de Elifaz también introducen la idea de la trascendencia y la justicia insondable de Dios. Al enfatizar la superioridad de Dios sobre los humanos y la falibilidad de incluso los seres celestiales, Elifaz sugiere que el sufrimiento humano debe ser entendido en el contexto de la infinita sabiduría y justicia divina. Esta idea resuena a lo largo del libro de Job, ya que los personajes luchan por comprender el sufrimiento de Job y el papel de Dios en él. Elifaz, al recordar a Job su pasado como un consolador y fortalecedor de otros, también plantea una cuestión importante sobre la coherencia y la autenticidad de la fe. Sugiere que Job debe aplicar a sí mismo el mismo consejo y fortaleza que había ofrecido a otros, desafiando a Job a demostrar la misma fe y resistencia en su propio sufrimiento. Sin embargo, la respuesta de Elifaz también tiene implicaciones problemáticas. Su insistencia en la justicia retributiva implica que Job debe haber pecado para merecer su sufrimiento, lo que añade una carga adicional de culpa y cuestionamiento a la ya profunda angustia de Job. Esta acusación implícita será un punto de contención en los diálogos que seguirán, ya que Job se defiende y busca mantener su integridad. El capítulo 4, por tanto, no sólo presenta una respuesta a la desesperación de Job, sino que también plantea preguntas y temas que serán fundamentales para el desarrollo del libro. La discusión sobre la justicia divina, la naturaleza del sufrimiento humano y la integridad personal frente a la adversidad son cuestiones que se explorarán en profundidad en los diálogos posteriores. La introducción de la visión de Elifaz también añade una dimensión mística y espiritual a la narrativa, sugiriendo que la comprensión del sufrimiento y la justicia puede requerir una perspectiva que trascienda la experiencia humana ordinaria. En resumen, el capítulo 4 del libro de Job es una respuesta inicial al lamento de Job que establece los temas y preguntas centrales del libro. Elifaz, con su énfasis en la justicia retributiva y la superioridad divina, ofrece una perspectiva que será desafiada y examinada en los diálogos subsiguientes. La tensión entre la visión tradicional de la justicia y la experiencia personal de Job de sufrimiento inmerecido crea una base rica y compleja para la exploración teológica y filosófica que caracteriza el libro de Job. El capítulo 5 del libro de Job es una continuación del discurso de Elifaz el Temanita, uno de los amigos de Job. Este capítulo sigue ofreciendo una perspectiva sobre la justicia divina y el sufrimiento humano, con Elifaz tratando de convencer a Job de que su sufrimiento es una forma de disciplina divina y que debe aceptarlo con paciencia y arrepentimiento. Elifaz comienza su discurso sugiriendo a Job que clame a cualquier santo, pero se pregunta retóricamente quién le responderá. Esta pregunta implica que ningún ser humano o santo puede interceder por Job ante Dios, destacando la insignificancia del hombre en comparación con la grandeza divina. Elifaz enfatiza que el hombre nace para el trabajo y el sufrimiento, como las chispas vuelan hacia arriba. Esta analogía subraya la inevitabilidad del sufrimiento en la vida humana, sugiriendo que es una parte natural de la existencia. Elifaz argumenta que, en lugar de lamentarse, Job debería buscar a Dios y encomendarse a él. Sugiere que Dios hace grandes cosas, inescrutables y maravillas sin número. Elifaz describe cómo Dios da lluvia sobre la tierra y envía aguas sobre los campos, ensalzando a los humildes y levantando a los que lloran a seguridad. Este pasaje es un recordatorio de la soberanía y el poder de Dios para controlar la naturaleza y la vida humana, así como su capacidad para transformar el sufrimiento en bendición. Elifaz continúa describiendo cómo Dios frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no puedan llevar a cabo sus empresas. Atrapa a los sabios en su propia astucia y hace que el consejo de los perversos se apresure. Estos versículos sugieren que Dios no sólo es poderoso, sino también justo, castigando a los malvados y protegiendo a los justos. Elifaz está implícitamente diciendo que si Job está sufriendo, debe haber una razón justa detrás de ello, incluso si no es evidente para él. Elifaz luego habla de la disciplina divina, diciendo, Bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Este versículo sugiere que el sufrimiento de Job puede ser una forma de corrección o disciplina de Dios, y que debe ser recibido con humildad y aceptación. Elifaz compara esta corrección con la que un padre da a su hijo, implicando que es una muestra de amor y preocupación, no de castigo. Elifaz describe cómo Dios hiere, pero también venda, quebranta, pero sus manos curan. En seis tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te redimirá de la muerte, y en la guerra del poder de la espada. Este pasaje resalta la dualidad del poder de Dios. Puede causar dolor, pero también es capaz de curar y proteger. Elifaz quiere que Job entienda que su sufrimiento puede ser temporal, y que Dios tiene el poder de restaurarlo y protegerlo de futuros peligros. Elifaz continúa diciendo que Job se reirá de la destrucción y del hambre, y no temerá a las bestias del campo. Porque aún con las piedras del campo tendrás tu alianza, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Esta visión idílica de la restauración y la paz enfatiza que, después del sufrimiento y la disciplina, Dios ofrece una recompensa y una paz duradera. Elifaz está tratando de consolar a Job con la promesa de que su sufrimiento no es eterno y que hay esperanza en la restauración divina. Elifaz asegura a Job que conocerá la paz en su tienda y visitará su morada y nada faltará en ella. Verá su descendencia multiplicarse y sus renuevos como la hierba de la tierra. Vendrá en plenitud de días a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Esta promesa de una vida larga y próspera es la forma en que Elifaz intenta animar a Job, diciéndole que su fidelidad y paciencia serán recompensadas. Elifaz concluye su discurso afirmando que lo que ha dicho ha sido examinado y es verdadero, y le insta a escucharlo y a saberlo para su bien. Está convencido de que su perspectiva sobre la justicia divina y el sufrimiento es la correcta y que Job debe aceptarla para encontrar consuelo y esperanza. El capítulo 5 de Job es significativo porque expone una perspectiva clásica de la teología retributiva. La creencia de que el sufrimiento es una consecuencia directa del pecado y que la prosperidad es una recompensa por la rectitud. Elifaz sostiene que Dios es justo y que cualquier sufrimiento que Job esté experimentando debe tener una razón justa detrás, aunque no sea evidente para Job. Esta perspectiva será desafiada a lo largo del libro de Job, ya que Job defiende su integridad y cuestiona la justicia de su sufrimiento. El discurso de Elifaz también introduce la idea de la disciplina divina, sugiriendo que el sufrimiento puede ser una forma de corrección de Dios y que debe ser recibido con humildad. Aunque esta idea puede ofrecer consuelo a algunos, también plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del sufrimiento y la justicia divina. Job, que ha sido descrito como un hombre justo y piadoso, está siendo probado de una manera que parece injusta e inexplicable. Elifaz intenta consolar a Job con promesas de restauración y protección divina, asegurándole que su sufrimiento es temporal y que Dios tiene el poder de curar y restaurar. Sin embargo, su insistencia en la teología retributiva y la disciplina divina puede no ser suficiente para Job, quien está buscando respuestas más profundas sobre la naturaleza de su sufrimiento. El capítulo 5 también destaca la complejidad de la amistad y el consuelo en tiempos de sufrimiento. Aunque Elifaz intenta consolar a Job y ofrecerle esperanza, su insistencia en la teología retributiva y la disciplina divina puede agravar el sufrimiento de Job al implicar que su sufrimiento es una consecuencia de su propio pecado. Esta tensión entre el deseo de consolar y la imposición de una interpretación teológica será un tema recurrente en los diálogos entre Job y sus amigos. En resumen, el capítulo 5 del libro de Job presenta la perspectiva de Elifaz sobre la justicia divina y el sufrimiento humano. Elifaz sostiene que el sufrimiento es una forma de disciplina divina y que debe ser recibido con humildad y paciencia. Promete a Job que su sufrimiento es temporal y que Dios tiene el poder de restaurarlo y protegerlo. Sin embargo, esta perspectiva plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del sufrimiento y la justicia divina que serán exploradas a lo largo del libro de Job. La insistencia de Elifaz en la teología retributiva y la disciplina divina también destaca la complejidad de ofrecer consuelo en tiempos de sufrimiento, ya que su intento de consolar a Job puede no ser suficiente para aliviar su angustia. Gracias por ver el video.